La Fundación Ayuda a un Callejerito rescata perros y gatos en situación de calle. Hasta el momento se han apoyado a 45 animalitos, entre ellos se encuentra Lobita, una perrita hosky que necesita tratamientos especiales. Ella tiene TBT, que es cáncer, ahorita está ocupando quimioterapias, las cuales tienen un costo de 2.500 pesos y es una por semana. Entonces ahorita sí estamos como rascando en todos lados para poder que ella salga adelante. Ana Ochoa es embajadora de una marca de joyas, por lo que se unió con ellos para obtener el 50% de las ganancias de 100 artículos vendidos. Además vende tazas a 120 pesos para seguir apoyando a Lobita. Lo que estoy haciendo yo más que nada es alianzas con marcas, marcas que también se quieran dar a conocer. Entonces si alguna marca me está viendo, algún emprendedor quiere dar a conocer su producto, vamos a hacer pronto un bazar. Actualmente dicha fundación tiene 30 perritos que están buscando un hogar, por lo cual usted puede sumarse a adoptar alguno. También si usted gusta apoyarlos, puede darles alimento, artículos de limpieza y material de curación. Asimismo se aceptan donaciones en efectivo para que Lobita pueda continuar con sus tratamientos. Con imágenes de Miguel Díaz, Shirley Hernández, Noticias 28.